Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Mendoza, Federico Samarvide. Gracias, Presidente. Como fui aludido por el diputado Allende, me voy a tomar 15 segundos salirme del tema para poder responderle con el mismo respeto que él se ha dirigido a mí. Yo trabajé varios años en la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, interpusimos una acción judicial contra el decreto de la promoción industrial, contra la renovación de ese régimen y el juez federal de San Rafael hizo lugar a esa acción nuestra. Así que conozco muy bien el tema, por supuesto que esto es lo que está planteando el gobierno para las provincias del Norte Grande y que el Corporado San Juan es distinto efectivamente, pero también tiene un régimen similar en cuanto a la reducción de aportes patronales. Y quiero aclarar que he presentado proyectos de reducción de aportes patronales en todo el país, lo hicimos con todos los diputados mendocinos de Juntos por el Cambio, de reducción del IVA en la Argentina, proyectos que buscan el desarrollo integral del territorio, trabajando esquemas impositivos, pero de una perspectiva integral, no de una perspectiva aislacionista donde se favorece el desarrollo de una zona en desmedro de otras. Y por supuesto que lo que nosotros solicitamos desde la provincia de Mendoza es ser incorporados en un beneficio que busca el desarrollo regional. La acción judicial sería solamente una última instancia si es que no somos incorporados y así lo hemos manifestado siempre. Y así lo ha dicho el Gobernador de Mendoza cuando se comunicó con el Ministro Culfas y le solicitó la incorporación de Mendoza a este régimen. Digo esto porque se aludió a una senadora nacional por Mendoza y en realidad fue el Gobernador quien habló con el Ministro Culfas y le solicitó esto. Así que hecha esta aclaración y yendo al tema del orden del día, quiero decir que cuando conocimos la intención de trabajar una modificación de impuestos a las ganancias que trajera un alivio fiscal a los trabajadores argentinos, por supuesto manifestamos nuestro apoyo en general y estábamos deseosos de realizar aportes para poder mejorar el proyecto. Pero lamentablemente el gobierno se negó a realizar algunas de las modificaciones que propusimos y quiero hacer foco en una de ellas que es la inclusión de los trabajadores autónomos. Y algo hizo referencia al diputado Pastori con mucha propiedad más temprano, los cuentapropistas, aquellos que arriesgan día a día y también son generadores de empleo, junto a la diputada Soledad Carrizo y el diputado Alejandro Cacase presentamos un proyecto de ley para formalizar esta propuesta, luego intentamos darle curso en comisiones y hacemos un último intento hoy en el recinto de sesiones para que los trabajadores autónomos sean incorporados, porque si no parece que hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda en la Argentina, hay trabajadores que están en relación de dependencia bajo un esquema sindical y otro que hace un trabajo autónomo, paga ganancias aunque gane lo mismo que el primero. Entonces esto claramente rompe la igualdad ante la ley y la equidad ante las cargas tributarias. Cuando se habla de fortalecer el emprendedorismo en Argentina nos referimos también a estos autónomos que son más de 500.000, que no tienen un sueldo asegurado a fin de mes, que sufrieron la cuarentena como nadie porque obviamente no tienen ingresos estables, así que me parece que es momento de recapacitar y darles un beneficio a estos emprendedores de la Argentina, porque si no parece que el mensaje es que el gobierno vea a un comerciante, a un trabajador autónomo o a un pequeño empresario como un enemigo, que lo único que hay que hacer es esquilmarlo con impuestos. ¿Por qué esforzamos que estos emprendedores se terminen yendo del país por culpa de algunos sindicalistas ejemplares como Moyano, en palabras del Presidente? También hemos acompañado e insistido en el proyecto presentado por el Diputado Giacobiti para poder deducir la inversión en educación que hacen las familias argentinas del impuesto a las ganancias. No entendemos por qué, si se pueden deducir otros gastos, la inversión en educación, no. Esto es sencillamente absurdo y más si consideramos y repetimos muchas veces en este recinto que la educación es la única salida. Si es así, ¿por qué no hacemos nada por materializar esas mejoras en el sistema educativo y ayudar a que los chicos y chicas accedan a una educación moderna e igualitaria? Estos son los grandes temas de la Argentina, Presidente. Y la política impositiva en tanto instrumento, herramienta de la política económica, tiene que acompañar la estrategia de desarrollo nacional, no entorpecerla como hasta ahora. Así que insisto, vamos a acompañar en general el proyecto para que los trabajadores que ganen hasta 150.000 pesos no paguen impuesto a las ganancias, pero esto es claramente insuficiente. Una reforma integral impositiva es necesaria justamente para que no tengamos estas discusiones como la que estuvimos teniendo recién. Hemos presentado un proyecto de ley para bajar el IVA del 21% actual al 15% con estudios económicos que respaldan esto porque la recaudación del Estado se vería compensada por el mayor nivel de actividad. Tenemos que salir del círculo vicioso en el que estamos de hace décadas que nos ha conducido solamente a la pobreza y el desempleo por una elevada presión fiscal y por déficit en los controles e ir a un círculo virtuoso de generación de trabajo y con un esquema impositivo razonable que favorezca la generación de trabajo. Perdón que estoy pasado con el tiempo, ya cierro, Presidente. Estamos en un contexto crítico para las pequeñas y medianas empresas. Nos preocupa esta iniciativa del Gobierno de aumentar alícuotas porque con la inflación las pymes que ganen hasta 216.000 pesos ya van a pagar la máxima alícuota del impuesto. Esto combinado con la recesión que tenemos o una legislación laboral inviable hace imposible la generación de trabajo en la Argentina. Así que, Presidente, la soga está cada vez más tirante, las pymes y sus dueños no dan más, terminemos con esta locura impositiva y démosle una mano a los generadores de empleo en la Argentina. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Samarbide.